Hola, yo soy hincha de Chagarita por prescripción médica. Cuando yo era chico, tenía un problema de tartamudez muy grande y bueno, ya empecé a tener problemas en la escuela por ese tema. Entonces un día, mis padres fueron a ver a un psicólogo, y no el psicólogo, y el psicólogo recomendó que tenían que traerme a la cancha porque decía que yo tenía que gritar, tenía que saltar, tenía que cantar, tenía que exteriorizar todo lo que yo tenía adentro. Mi padre en ese momento, si bien le gustaba el fútbol, no era de ir a la cancha, hincha de Boca, obviamente me empezó a llevar a ver a Boca. Los hermanos de él viven en el parque Lesama, entonces eran los domingos que jugaba a Boca del local, era ir hasta allá a ver a Boca. Hasta que un día fue a jugar Chacarita allá. Y obviamente fuimos a ver el partido de Chacarita allá en cancha de Boca. Y el comentario fue de, también que jugó Chacarita, que mis padres terminaron simpatizando mucho por ella. Nunca más fuimos a ver a Boca, empezamos a venir a ver a Chacarita. Lo que más me marcó de Chacarita fue cuando mi hija menor, Florencia, nace. Ella nace con un problema congénito en los ojitos y no sabíamos, hasta varios meses después, si ella podía ver algo o no. Y la pauta de que Florencia, poquito pero algo de visión tenía, es una vuelta que llegaba yo de la cancha, con la camiseta más linda del mundo puesta, y ese fue el primer elemento que Florencia pudo seguir con los ojos. Eso fue una, no te puedo decir emoción, no te puedo decir, es algo que no se describe. Hoy mi hija Florencia, a pesar de las dificultades, se pudo recibir de psicóloga. Y no solamente eso, Florencia juega al fútbol también. Juega al fútbol y es murcílaga. Juega en la selección argentina de fútbol. Orgullo de mi hija, orgullo que la camiseta más linda del mundo fue lo primero que vio.